de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, Gabriel Pacheco, para platicar de su toma de protesta. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días Humberto, muchísimas gracias por la invitación, gracias a todo a tu auditorio por escucharnos. Qué gusto tenerla acá, ya próximamente la toma de protesta. Sí, la toma de protesta es el día once de abril, en la mañana, estamos invitando a todas las cámaras empresariales, a los organismos colegiados y también a las instituciones educativas para que nos acompañen en este evento. Hola, un tema muy importante, una organización que tiene como fin de alguna forma visibilizar este tema fiscal tan importante que es, ¿no? Sí, claro, o sea, por ejemplo, nosotros somos un órgano consultivo y trabajamos conjuntamente con las instituciones públicas y privadas. Desarrollamos estudios, investigaciones y hacemos programas y difusión de esto, del conocimiento fiscal entre los asociados y entre terceros también, ¿no? Que casualmente estamos ya terminando la parte de la declaración de personas morales, ¿no? Sí, este es el último mes, en marzo, es el tiempo límite para que presenten su declaración. El empresario yucateco, pues, se está acostumbrando a presentar sus declaraciones, cumplidor, y pues cae hasta en día inhábil el último día de la declaración, se corre hasta el siguiente día hábil, ¿no? Tenemos que estar primero de abril para que puedan cumplir con su obligación. Bueno, luego viene toda la parte de la declaración de la persona física. Sí, las personas físicas, pues, tenemos como tiempo límite hasta el día 30 de abril. En algunos casos puede ser muy sencillo la declaración, hay mucha información que viene precargada. Ok. No todos tienen la obligación de presentar, si solamente tengo ingresos por sueldos y salarios de un solo patrón, pues, no tendría yo la obligación, siempre y cuando sobrepase algunos ingresos, ¿no? Ok. Si tienes algún otro tipo de ingreso, pues, tendrías que declarar, tener que presentar tu declaración. Puede ser, porque de pronto viene la duda de mucha gente, yo tengo que hacer una declaración, no la tengo que hacer, o cómo puedo también exceptar algunos impuestos, cómo puedo recuperar también el pago de muchos impuestos que ya hice. Claro, para eso necesitamos hacer un análisis de nuestro año fiscal, ¿no? Ok. Si tuve solamente un tipo de ingresos, o simplemente tuve ingresos, por ejemplo, si tengo una enajenación de un automóvil, entonces eso, a lo mejor solamente tengo un patrón, tengo mis ingresos que son de ese ejercicio, digo, bueno, no tengo la obligación de presentarlo, no tengo ingresos superiores al límite que son cuatrocientos mil pesos, pero, pues, enajené un auto, ¿sí? Y al enajenar ese auto, pues, si es un ingreso exento, y si sobrepasa los cuatrocientos o los quinientos, mil, tengo obligación de informar algunos tipos de ingresos, ¿no? Ok. ¿Cómo me puede dar saldo a favor? También eso podría ser, bueno, en el ejercicio que tuve, en el año que termina, pues, lamentablemente, pues, tuve algunos problemas de salud, fui al doctor, conseguí mis comprobantes, y obviamente eso es una deducción para mí como persona, al momento de presentar mi declaración anual, pues, mi impuesto que yo, que me retuvieron, necesariamente, bueno, en la mayoría de los casos, si es esta la situación, pudiera yo tener saldo a favor. En el caso, por ejemplo, de estas deducciones que comenta, las cuestiones hospitalarias, o las consultas médicas, compras de medicamentos, ¿es parte de lo que se puede deducir, entiendo? ¿Todo o algo? Mira, los medicamentos solamente los puedes deducir si forman parte de un hospital, o sea, que venga dentro de un, dentro del costo de un hospital. Los honorarios médicos, los gastos por anteojos graduados, también los puedo deducir, lamentablemente también los gastos funerarios, los pagos que yo haga, por ejemplo, como estímulo fiscal viene esta deducción, que son las colegiaturas. ¿Y en este caso qué se hace? ¿Se piden las facturas y se van juntando y al final del año se presentan? Sí, nosotros tenemos que hacer la recopilación de todos los documentos que me dan, de hecho ya me los dan de manera digital. Ok. La mayoría ya está precargada dentro de la propia declaración. Entonces verificar que se encuentran allá, porque a veces pudiera ser que por sistema o por un reproceso de información no aparezcan, por eso es importante que yo tenga esas, esas, esas deducciones, y pues yo las presente y las coteje con lo que se encuentra en el propio portal del contribuyente. Ahora, como esto, me imagino, también las colegiaturas, ¿entienden? Sí, también las colegiaturas. Las colegiaturas es importante que cuando ustedes paguen este tipo de colegiaturas, pues soliciten el comprobante a la institución educativa para que yo pueda hacer la deducción correspondiente. De pronto ha quedado mucho la duda porque mucha gente para la deducción implica lo que es los gastos de gasolina, pero también de pronto queda una duda, ¿cómo hacer este tipo de deducción? Porque de pronto dicen, no, es que tienes que pagar con tarjeta o tiene que ser determinado monto. ¿Cómo funciona esto? Ok. Para efectos de, cuando tienes suelos y salarios, ese tipo de deducciones, por ejemplo, la gasolina, no son aplicables, pero para otros tipos de personas que tengan otras actividades, por ejemplo, actividades empresariales, prestación de servicios, los gastos que son necesarios para el desarrollo de su actividad los pueden deducir y tienes que cumplir una serie de requisitos. No necesariamente que el que sea un gasto cumple requisitos para que lo pueda aplicar. Por ejemplo, en el caso de la gasolina tienen montos muy específicos que prácticamente lo que yo compro por gasolina, tengo que pagarlo con tarjeta de crédito, transferencia electrónica, todo lo que tenga que ser mediante las instituciones financieras. En el caso de otro tipo de gastos, pues el monto es mayor, el pago, es mayor a dos mil pesos, tiene que hacer a través de una institución financiera, tarjeta de crédito, cheque, transferencia electrónica, para que sea aplicable para mí. De hecho, es algo para recalcar, en el caso de las personas físicas que solamente tienen solo sus salarios con los honorarios médicos y todos sus gastos personales, es importante que aparezcan a través de una institución financiera. Ok, correcto. Una persona nos comentaba, es que esto ya viene como precargado y se escucha muy fácil, uno entra al sistema y se va guiando entonces de lo que ahí el sistema le va diciendo y hace la declaración. Sí, generalmente así es. O sea, el principio básico de llenar, entrar a mi portal, ver, verificar la información y presentar la declaración. El problema a veces de no llegarse a un profesional es por si tenemos algunas situaciones diferentes dentro del ejercicio fiscal. Por ejemplo, enajenar una casa habitación. Ok. Ok. El enajenar una casa habitación, pues para nosotros es un ingreso que tengamos que pagar impuesto. Sin embargo, eso no aparece precargada en la información. ¿Por qué? Porque eso lo hago entre un notario, entre personas y pues en sí no hay un CFDI emitido en principio. Ok. Cuando yo hago mi declaración, cuando vengo mi precarga que se encuentra ahí, ese ingreso no se va a encontrar allá. Entonces yo tengo que incorporar esa información con los datos que me proporciona el notario para que yo ponga que es un ingreso. No significa que yo vaya a pagar impuesto. Ok. Simplemente tengo que manifestarlo. Así es. Ok. ¿Cuándo hay una donación también? Cuando hay una donación, si me obtuve el premio, si me saqué el melate, también lo tendría yo que manifestarlo. En una declaración. En una declaración. Una persona pensionada o jubilada hace una declaración, ¿tiene la obligación de hacerlo? Las personas jubiladas, al fin y acabo, es un sueldo y salario. Ok. Simplemente que ya no trabajo, por la edad que ya tuve, ya cumplí mi periodo de vida activo. Y esa jubilación, pues es un sueldo. Si sobrepasa los 400 mil pesos al año, pues también tengo que presentar una declaración. Por ejemplo, hay quien tiene jubilaciones de dos o más instituciones, ¿no? Por ejemplo, algunas personas que trabajan en el gobierno, me ha tocado alguna experiencia con ellos, que tienen su pensión por medio del IMSS y además tienen su pensión por medio del Estado. Como son dos patrones diferentes, entonces yo tendría que presentar la declaración, independientemente si superan los 400 mil pesos o no. Excelente. Pues de verdad que son temas muy importantes que la gente pueda conocer y más importante que ustedes como asociación, pues puedan promover, pues también el que la materia fiscal, pues esté dentro de todo, en la parte de los conocimientos básicos que deberíamos de conocer. Será entonces de este próximo 11 de abril la toma de protesta de esta nueva directiva. De esta nueva directiva. Pues te hacemos mucho éxito. Pues muchas gracias Humberto, gracias por el espacio que nos proporcionaste. ¿Alguien más que quiera comentar con la gente? No, nada más. Nada, pues esperamos próximamente. Mucho éxito en sus actividades. Gracias. Gracias. Bueno, le comento en más información la coordinadora de programas médicos de la División de Medicina Familiar del IMSS, Selene Barcenas, recomienda aplicar medidas preventivas para evitar quemaduras por exposición al sol, enfermedades gastrointestinales, golpe de calor o cuadros de deshidratación, prestando mayor atención en lactantes y menores de cinco años, así como.